¿Cansado de vivir bajo el juicio constante de los demás? ¿Cansado de vivir para otros? Descubre cómo vivir para ti y abrazar la verdadera felicidad. Aprende más hoy. Escucha atentamente, pues el mundo es rápido para juzgar. Si duermes mucho, te llaman perezoso. Si eres delgado, susurran sobre enfermedad. Si te vistes bien, te acusan de vanidoso. Si eres serio, dicen que careces de humor. Si sonríes y disfrutas de la vida, te consideran inmaduro. Si dices lo que piensas, eres irrespetuoso. Si calas, te lamán hipócrita. Sin pareja, aseguran que no puedes encontrar amor. Con éxito, te etiquetan de arrogante. No importa el camino que elijas, la crítica te seguirá. Así que, elige la alegría. Deja que los murmullos de los demás se desvanezcan en el fondo. Vive no para su aprobación, sino para la felicidad que florece en tu corazón. Aquellos que juzgan son a menudo quienes no tienen nada mejor que hacer que enfocarse en tu vida. Si te ven, si te juzgan, es porque no tienen nada más significativo que tú. Al final, la sinfonía de tu vida debe componerse de las melodías que te traen paz. Ignora las notas discordantes de aquellos que no entienden. Eres el artista de tu existencia, pintando con colores que reflejan tu alma. Que el lienzo de tu vida sea vibrante, lleno de los matices de tus sueños, intacto por las sombras del juicio. Recuerda, tu vida es tuya. Vive con valentía y autenticidad, dejando que cada día sea una pincelada de tu verdadero ser. Ignora los juicios, sigue tu corazón y pinta un mundo donde la paz y la alegría sean los colores predominantes. Vive, sueña y crea. Tú eres el arquitecto de tu felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!